¡Hola amigos! Sean bienvenidos al canal. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy, muy, muy bien. ¡Oh sí! Estoy muy feliz porque el peinado que les voy a compartir el día de hoy está súper fácil de hacer. La verdad que sí, yo creo que es uno de los peinados más fáciles que les he compartido aquí en el canal. En los videos anteriores les compartí unos peinados de nivel avanzado, diría yo. En este video quise compartirle un peinado más fácil para que se lo hagan mucho más rápido a la muñeca. Y también porque ustedes me lo han pedido mucho. Y bueno, ahora sí, para no alargar más este video, vamos a comenzar de una vez con el pasapaz. Y bueno amigos, lo primero que haremos será hacerle un moño a nuestra muñeca. Para eso vamos a recoger todo el cabello. Y vamos a sujetar con una línea. Con dos vueltas está más que bien, ¿ok? Peinamos. Ahora voy a usar mi alambrito estrella, miren. Este me vino en unos auriculares, pero si ustedes no tienen este tipo de alambrito, pueden usar un clip, lo deforman y le dan esta formita, miren. Así. Bueno, ahora vamos a hacer este procedimiento. Para que me entre mejor este alambrito, lo voy a aplanar por completo. Y lo voy a poner acá. Ok. Ya entró, miren, acá está. Ahora sí, lo voy a separar para ingresar el cabello por allí. Voy a separar un poco de cabello. Y esto lo voy a ingresar por acá. Vamos a enrollarlo para que entre más fácil. Así. Y ahora con mucho cuidado lo vamos a subir. Listo. Apretamos. Y ahora este mechoncito lo voy a dividir en dos partes. Así. Voy a reservar esta parte por acá. Y acá voy a hacer una trenza. Para eso, primero debo separarlo en tres partes. Y ahí comienzo a hacer mi trenza normal, una trenza normal. Y mientras tanto, esta trenza la voy a sujetar con una liga. Ok, la dejo así. Y ahora, de este lado voy a hacer lo mismo, voy a hacer una trenza. No importa cómo la hagan, es una trenza normal. Listo. Ahora, estas dos trenzas las voy a pasar por debajo, así como lo están viendo. Y las voy a sujetar, por supuesto, con una liga. Y aquí la marre, miren. Ahora esta liga, que no está haciendo nada, la suelto. Y peino acá. Y bueno amigos, así ha quedado nuestra Barbie con su peinado. La verdad es un peinado muy sencillo, pero eso no le quita lo bonito. Miren acá cómo salen estas trenzas de aquí. De verdad que está muy lindo. Les quise enseñar este peinado porque es muy fácil de hacer. Y ustedes me han pedido unos peinados mucho más fáciles. Bueno, aquí está uno. Y además, tampoco se le maltrata mucho el cabello a la Barbie. De todas maneras, recuerden que yo siempre les recomiendo que esos peinados no se los dejen por más de un día la muñeca. Porque se les maltrata mucho el cabello. Así que juegan, se divierten y se lo quitan. Y la peinan inmediatamente para cuidarle el cabello. Y por supuesto, mantenerse lo liso, ¿ok? Bueno chicos, ahora sí los voy a dejar con las fotitos que a mí me gustan mucho. Para que vean mucho mejor el peinado, ¿ok? Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. ¿Qué te pareció este peinado? Déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. Si te gustó este video, déjame tu like. Me ayudarías mucho. Comparte el video con tus amigos. Y los invito a que se suscriban activando la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan los próximos videos, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.